Hola chicos, muy buenos días, vámonos con la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas para este día en todo el sureste de nuestro país y cómo está evolucionando este huracán Bud, el cual estará provocando fuertes afectaciones en gran parte de la vertiente occidental de nuestro país. Ya como un huracán categoría 4, Bud se encuentra con su desplazamiento a 11 kilómetros por hora en dirección noroeste, tocando tierra para el transcurso de los próximos días en la península de Beja, California. Por su parte, la onda tropical número 2 continúa también haciendo afectaciones en la porción sur de territorio nacional, sobre todo en los estados de Chiapas y Guerrero, donde hay probabilidades de precipitaciones de manera importante. Las temperaturas también se mantienen calurosas en gran parte del sureste de nuestro país. La zona conurbada Veracruz, Boca del Río 26, la mínima máxima de 32 grados, con condiciones de cielo parcialmente despejado, así como en la zona sur en Coatzacoalcos, donde las máximas estarán en los 32, 33 grados hasta el momento, sin probabilidades de lluvia. En Jalapa, la capital 23, la mínima máxima de 18, máxima de 23 grados, con condiciones de cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitación. Como le comentaba, probabilidades de lluvia para Tuxtla, San Cristóbal, Tapachulo y Comitán. Durante esta tarde, Tuxtla Utiérrez alcanzando los 32 grados y mantiene un ambiente caluroso durante el día, pero generando un poco más de nublados en el transcurso de la tarde-noche. La temperatura en San Cristóbal en los 12 y 19 grados, Tapachulo alcanzando 32, pero con probabilidades de precipitación a lo largo de este día. Mientras que Comitán estará presentando temperatura máxima de 24, mínima en los 16, también con probabilidades de lluvia en la península de Yucatán, Villahermosa, Campeche y Mérida, con probabilidades de algunos chubascos a lo largo de esta tarde. Las temperaturas mínimas en los 24 y los 25 grados. Es caluroso el día para Villahermosa, llegando a los 36 grados. Campeche 34, Mérida con 35, se mantienen las temperaturas altas. Sin embargo, en Quintana Roo disminuye el termómetro para Cancún y Chetumal, por debajo de los 30 grados, 24 y 25, también con probabilidades de precipitaciones a lo largo del día.